Robert Downey Jr. regresa al NCU, pero esta vez como el villano Dr. Doom, y esta es mi opinión. Perdona si me escuché un poco afónico, he estado enfermo, pero tenía que hablar de esto. Que esto era un rumor, pero ahora es oficial que Robert Downey Jr. va a volver al NCU. Esto es como que en caso de emergencia apela a la nostalgia. Y obviamente, como siempre, hay dos bandos en la internet. Los que están hype y los que están bien decepcionados y están bien cansados del NCU. Yo estoy en el medio, ¿por qué? Porque uno puede ser ambos. Tú puedes emocionarte por esto y a la vez saber que es una movida desesperada de Marvel Studios. Y que están apelando a la nostalgia, pero eso no significa que automáticamente va a ser bueno, pero tampoco malo. Sobre esto hay que verlo con objetividad. Y definitivo, con todos los fracasos que ha tenido Marvel, no solamente en la taquilla. Y especialmente, ni siquiera es tanto en la taquilla, sino en la crítica. Y con sus actores anunciaron que los Russell Brothers vuelven para dirigir Avengers Doomsday. Ante conocida como Khan Dynasty. Pero obviamente, como votaron a Jonathan Majors por su caso de violencia doméstica. Y por la imagen pública, van a sacar a ese personaje del NCU. Van a ser como en Guardian of the Galaxy. Cuando le pregunten Khan, ¿quién? Entiendo que van a tratar de cerrar el multiverse saga lo antes posible con ese ángulo del NCU. Y obviamente, pues también los Thunderbirds estuvieron presentes. Se anunció que Fantastic Four oficialmente se va a desarrollar a principios de los 60. Y tiene un nuevo título que lo odio. First Steps, lo entiendo. Pero sigue sin gustarme. Yo creo que con la estética de los 60, este Retro Future más Fantastic Four. Eso era más que suficiente. Ojalá le cambien el nombre de aquí y allá. Y obviamente, pues anunciaron Avengers Doomsday. Ah, nuevamente Marvel se lo mete en el c***o a DC. Y está ahí de regreso a Robert Downey Jr. como Victor Von Doom a.k.a. Doctor Doom. Obviamente, toda esta saga se ha tratado de variante y de multiverso. Hemos visto a los mismos actores interpretando diferentes versiones de su personaje. Hemos visto a diferentes actores interpretando al mismo personaje. Así que se llame Tony Stark o Victor Von Doom. Sigue siendo una variante de Tony Stark. Mi opinión es que esto es una movida desesperada de Marvel. Pero a la misma vez, no puedo evitar sentir emoción como fanático de esas primeras tres fases. Pero a la misma vez, esto comprueba que el MCU está muerto. Porque necesitas recurrir a estos gimmicks para salvar tu universo de la manera más fácil. Esta es la solución más fácil, básicamente, que ellos tenían para salvar este universo de una manera lo más rápido posible. Y apelando al fanatismo. Lo divertido es que estés de acuerdo o desacuerdo con esta opinión. Sigue siendo mejor que cualquier cosa que DC haya anunciado esta semana. DC lo que anunció fue Creature's Commando. Una animación que casi nadie va a ver. Vamos a ser honestos. Y el nuevo logo de DC. Nuevo. Un logo de 1976. Nuevamente, otro estudio que está apelando a la nostalgia. Porque no tiene nada nuevo que decir. Ese es el problema con estas películas. Las películas del género de superhéroes. ¿Hay una fatiga? Sí. ¿Probablemente está en decadencia y muriendo? Sí, también. Pero trayendo a los Russo Brothers. Trayendo este ángulo de Tony Stark. Más de Spool and Wolverine que ha sido un mega éxito. Vamos a dar un par de añitos más de estas películas. Espero que no pongan a Hugh Jackman y a Trouble Downey Jr. a ser de estos personajes hasta que cumplan los 90 años. Pero eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Ya que estoy sin aire. Este fue Mark de CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!